Buenos días, señorías. Damos comienzo a la reunión de comisión de gestión forestal y mundo rural correspondiente al día 9 de febrero del 2024. Ruego a la señora secretaria de lectura al orden del día de la comisión. Gracias, señor presidente. Buenos días. El orden del día de la reunión de la comisión de gestión forestal y mundo rural es el siguiente. Primero, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Punto número dos, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 2.1, pregunta, PROC 157, ¿qué acciones tiene previsto llevarse a cabo en materia de patrimonio desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural? Formulada por doña Marisol Mateo Nogales, con registro de entrada 3.804. 2.2, pregunta, PROC 172, ¿cómo se plantea la próxima campaña de riego para la agricultura familiar en Extremadura? Está formulada por doña Irene de Miguel Pérez, con registro 5.545. Y pregunta 2.3, PROC 190, ¿qué medidas de actuación tiene previsto llevar a cabo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural para mejorar la zona regable de Valdecaña? Está formulada por doña Valerio Marcial Rodríguez Casero, con registro de entrada 5.577. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. En el primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Sus señorías han recibido el acta. Si no hay ninguna objeción al respecto, se entiende aprobada. ¿Hay alguna objeción por parte de los portavoces? ¿Sí? ¿Ha dicho alguien sí? Se da por aprobada el acta anterior. El segundo punto del orden del día está conformado por tres preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Ruego a los servicios de la Cámara hagan pasar a los altos cargos o al arto cargos, en este caso, de la Junta de Extremadura. Damos los buenos días al señor don José María Sánchez Cordero, director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Teburamaquia, y a quien agradecemos su presencia en esta comisión. Por tanto, la primera es la pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión número 146 y está formulada por doña María del Sol Mateos Novales, que tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Buenos días. Gracias, señor presidente. Bienvenido de nuevo, señor Sánchez. Encantada de darle por aquí, por la Asamblea de Extremadura. Miren, la tonía a la que nos tienen acostumbrados en su gestión pone de manifiesto algo que ya venimos diciendo en las últimas semanas, ahí es su clara incapacidad de gestión. Solo hay que ver el resultado en este tiempo. Pocas decisiones, tarde y mal. Incapacidad sin hoja de ruta. Ya se lo hemos dicho en varias ocasiones, pero, bueno, esperemos que la actividad de oposición que hagamos a lo largo de estos meses, no sabemos si años, sea capaz de revertir la situación de incapacidad de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Somos conscientes de lo que no van a ser capaces de hacer en esta legislatura. Y, además, se le suma que de ambición andan un poquito escasitos, a pesar de que las competencias que tienen asignadas por el decreto de la presidenta de la Junta de Extremadura, bueno, pues son poquitas, concretitas y daría para hacer al menos algo de ruido en la consejería. Pero, bueno, hubieran afectado ustedes otras competencias y se las hubieran dado. Iban el saquito de su señoría, el saquito de Vox, del apoyo humanitario Vox al Gobierno de la señora Guardiola. Miren, ustedes han sido capaces en siete meses de simplificar todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural de nuestra región. Le han dado otro amplificador, otro concepto, con la nula capacidad de gestión. Critican sin datos, sin argumentos, lo que hizo el Partido Socialista en el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, la legislatura anterior. Y, a veces, resulten inarrables las cosas que ustedes dicen en sede parlamentaria, bien a través de ustedes o bien a través de sus diputados. Y eso lo hemos visto en el debate de presupuestos. Hace escasas una semana. Es decir, un presupuesto de corte y pega, en la que se le da la posibilidad de enmendar, de aportar, de mejorar esas pírricas competencias que tiene su consejería, concretamente su dirección general, y humanizar y darle valor rural a esa dirección general. Por eso la pregunta es muy sencilla. Espero que también la respuesta sea concreta y, al menos, armonice más de lo que no fue capaz de hacer en el debate de presupuestos. ¿Qué acciones tiene previsto llevar a cabo desde la Dirección General de Infraestructuras Rurales con respecto al patrimonio en la Consejería de Gestión Forestal, que son las competencias que usted tiene asumido, concretamente, como responsables de esa dirección general? Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Para su contestación por parte de la Junta de Extremadura, tiene la palabra el señor don José María Sánchez Cordero, director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio de Oramérica, por un tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera, puede comenzar. Gracias, señor presidente. Señoría Mateos, vamos a ver. Ya se lo respondimos a rechazar las enmiendas en el debate presupuestario. Repase los textos que están publicados en el DOE. Se los voy a facilitar. Si no es capaz de encontrarlos, yo solo facilito un enlace a su correo electrónico para que los lea. Decreto de la Presidencia 16 barra 2023 de 20 de julio. Se publicó en el DOE 21 de julio. Decreto 77 barra 2023 de 21 de julio. Se publicó en el DOE de 28 de julio de 2023. Decreto 239 barra 2023 de 12 de septiembre. Se publicó en el DOE 16 de septiembre de 2023. Esta misma respuesta que estoy dando se le contestó a usted en las enmiendas que propusieron su grupo parlamentario a los presupuestos. Esta consejería y esta dirección general carece de competencias en materia de patrimonio. Debería saberlo. A pesar de que el nombre de mi dirección general diga lo contrario. No sé quién le puso el nombre. No estuvo muy acertado. Las competencias de patrimonio se encuentran en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y Jóvenes. Bien. Suficientemente ha aclarado su pregunta. Gracias. Gracias, señor Sánchez Cordero. En el turno de réplica, la señora Mateo Nogales tiene de nuevo la palabra por un tiempo de cinco minutos. Gracias, señor presidente. Ya le dije también en la comparecencia que tuvieron aquí los altos cargos para el debate de enmiendas parciales que puede ser mucho más posibilista su consejería, en este caso su dirección general. Creo que usted lee, pero la lectura comprensiva la hace de forma relativa. Le invito a que se vaya al diccionario de la Real Academia y busque el diccionario de la palabra patrimonio. Quizás en las próximas comparecencias que usted haga aquí en sede parlamentaria podríamos ampliar el debate, hacerlo más completo, más plural y, desde luego, más interesante para los ciudadanos. Porque usted no viene aquí a darme un pase. Hombre, eso ya es muy viejuno, muy propio de Vox. Aquí tiene que venir a contestar y a contestar sobre aquellas funciones y competencias que tiene su dirección general. Y, sin querer contestar, con una sorna espectacular sobre un decreto que yo, si me los leo, dice una cosa y la contraria. Porque, a ver, ¿usted me puede decir qué significa patrimonio rural ahora en su dúplica? Porque, a lo mejor, binomio de palabras no lo entiende usted. Y habrá que irse a educación infantil 0-3 años. Me gustaría que me dijera si van a reivindicar desde su consejería lo que van a hacer en materia de patrimonio rural. Porque ustedes han elegido aquí como defensores del mundo rural, de los desafíos y retos que tiene el mundo rural. Oiga, pues, miren, por favor, díganme algo. Y sobre el tema de las vías pecuarias, ¿eso no es patrimonio? ¿O es que tiene que ser palabra patrimonio? ¿Qué son las vías pecuarias, señor Sánchez? Un regalito que le dejamos nosotros con la cantidad de kilómetros de vías pecuarias y proyectos que quedamos desarrollados. Es que, encima de no solo no saber, no estudia y no revisa nada de la gestión socialista de los últimos ocho años. Algo más que un pase debería haber hecho usted aquí hoy en la comisión. Ya le vale venir una vez al mes para que le paguen bien y no hacer nada. A mí no me importa cómo me contesten en las preguntas por escrito en las que no responden absolutamente nada. Pero a los ciudadanos sí, porque eso no se queda en una carpeta, señor Sánchez. Eso se da cuenta a los ayuntamientos, a los ciudadanos, a las organizaciones, que tienen interés en lo que aquí se habla. Aquí no venimos a darnos pases a los diputados. Aquí venimos a contestar. Y si no quiere contestar, deja el cargo. Como le dije ayer que dejara su cargo el señor consejero. Y me gustaría también que me nos contara qué va a hacer. Porque mi compañero en el debate, sí, nos contestó, y usted que nos contestó. Mi compañero en el debate de enmiendas parciales ha dicho cosas muy interesantes. De las que tanto los compañeros parlamentarios de Vox, con mucha más cultura y más mirada política del Partido Popular, sí entro en el debate haciéndose eco de lo importante que es el patrimonio, concretamente las competencias que usted tiene en su dirección general. Porque a usted que le gustan el tema de los toros y, además, hoy, curiosamente, le enmendaron los señores del PP, le enmendaron la enmienda agónica, clasificándolo porque ni siquiera sabía defender lo que ustedes mismos defienden. Las actividades estadounidenses tuvo que salir del Partido Popular a enmendarles la plana, que también les vale. Por eso digo que es que tienen un conocimiento limitado de las cuestiones. ¿No eran ustedes los que querían resaltar el valor de lo rural? ¿No eran ustedes los que querían poner en valor las de esas boyales? ¿Podrían contestarme aquello que no nos contestaron en sede parlamentaria o sus compañeros de grupo sobre, por ejemplo, los 3.000 elementos de arquitectura, piedra seca en patrimonio y material de la humanidad del año 2008? ¿Eso no es patrimonio? Igual que las vías pecuarias, ¿eso no es patrimonio? ¿Eso no fomenta el turismo rural? ¿O la transhumancia es patrimonio? ¿Es patrimonio? Yo creo que usted es bastante ignorante, señor Sánchez. Y lo que voy a hacer para la próxima comisión es replantear la pregunta. Ponerla como para niños de 0 a 3 años, a ver si así entiende lo que la propia presidenta de la Junta, en decreto de la definición de competencias, le asignó a su dirección general. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar el debate en turno de dúplica, tiene la palabra el señor Sánchez Cordero por un tiempo de cinco minutos. Muchas gracias, señoría Mateos. Bien, por el currículum creo que no hace falta que pase otra vez por el jardilín. Creo que estoy suficientemente capacitado por mi anterior trabajo para hacer interpretaciones gramaticales y de cualquier otra índole. Las vías pecuarias, como usted dice, están metidas en el capítulo de infraestructuras rurales. Léalo, por favor. Y contra lo que han hecho ustedes de destinar en concreto vías pecuarias, que hay en Extremadura 7.000 kilómetros de vías pecuarias, creo que lo debería saber. Yo he hecho la transhumancia este año, acompañando a ganaderos. Invité a las alcaldesas de la zona para que me acompañaran junto a 800 vacas y bastantes familias que están peleando por eso. Las vías pecuarias que bajan desde el norte de Cáceres y unen con Salamanca y Ávila principalmente están en un estado lamentable. ¿Saben lo que han hecho ustedes en vías pecuarias con su presupuesto? Mire, de tres millones de euros que tenía el presupuesto del año 2023 y 2022, un solo proyecto hicieron algunos, uno solo se llevó un millón y medio de euros. Y en el 2022, uno solo se llevó un millón y doscientos mil euros. ¿Saben dónde estaban las vías pecuarias esas? Curiosamente, en la zona, una zona por donde apenas transitan ovejas y la convirtieron en una gran pista de senderismo y de paseo. Sobre vías pecuarias, no, no, los datos están ahí. Revise los datos de vías pecuarias de los anteriores presupuestos en que se gastaron el dinero. En esta legislatura se van a empezar a arreglar vías pecuarias, porque desde el norte de Cáceres hacia el Bajo, sobre transumancias, ¿vale?, para apoyar a los transumantes. Porque hay sitios que están comidos por zarzas y están hundidos por ríos y no puede pasar ni una vaca. Usted que me llama a mí, que yo no tengo ni idea, visite usted más a los alcaldes, ¿eh? Visite a los alcaldes. ¿A usted se lo voy a decir? Sí, se lo digo. Yo la semana pasada o la anterior estuve con las alcaldesas de Jerte, de Tornabacas, de Barrado y al alcalde de Casa de Castañar, por lo que transcurren vías pecuarias. ¿Bien? La política de esta consejería va a ser dedicar el dinero de vías pecuarias para vías pecuarias, para ganar, no para paseantes y ciclistas. ¿Bien? Y conforme al patrimonio rural, ayer mi consejero estuvo en Escurial, no sé si conocen dónde está el pueblo, en una convivencia de comadres. Tampoco está dentro de nuestras competencias, pero asistimos a ese tipo de actos y damos nuestro apoyo. ¿Bien? Y, bueno, intentaré leerme la cartilla para lado y hacer unos palitos en la cartilla, en los cuadernos Henry, antes de venir aquí a hablar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez Cordero. Sustanciamos a continuación la segunda pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión, que es la número 161, con texto corregido de oficio por la Mesa de la Cámara, que está formulada por doña Irene de Miguel Pérez, que tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Buenos días, señor Cordero. Llevamos varias campañas donde ha habido restricciones de agua a las concesiones fruto de la sequía. Una sequía que, aunque algunos de ustedes se niegan a reconocerlo y supongo que usted también, viene motivada por la emergencia climática, una emergencia climática que muchos científicos nos llevan alertando desde hace décadas y sobre la que, en vez de actuar e intentar mitigarla, lo que hacemos es dar pasos para atrás y, bueno, plantear políticas que vienen precisamente a agravarla aún más. Sabemos que nuestra agricultura, la que es columna vertebral de nuestro sistema alimentario, la que mantiene nuestros pueblos vivos, nuestros bares abiertos, nuestros comercios también vivos, pues está herida de muerte. De ahí que hoy mismo haya miles de agricultores en las calles y que lleven así una semana, pero es que llevan así muchas semanas en toda Europa. Y estos problemas que vienen arrastrando el campo son problemas estructurales, problemas que no son de ahora, no son de este año, no son ni siquiera de esta legislatura que acaba de arrancar, son de hace mucho tiempo. Pues a esos problemas, además, se le añade la emergencia climática, la falta de agua. Como yo sé que habrá, aunque hoy vaya a llover a manta, que aunque sean carnavales, bien que lo necesitan nuestros campos y nuestros embalses, a mí me gustaría saber, y creo que a la mayoría de los agricultores les gustaría saber, cuáles son las previsiones que se tienen de riego para esta campaña, si usted nos lo puede facilitar. Muchas gracias. Gracias, señora De Miguel Pérez. Para su contestación por parte de la Junta de Extremadura, tiene la palabra el señor Sánchez Cordero, nuevamente director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Toromaquia, por un tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera. Gracias, señora Irene. Mire, le informo con datos de hoy de la Confederación Hidrográfica del Tajo. A fecha 5 de febrero, hace unos días, existían en la cuenca 5.311,81 hectómetros cúbicos embalsados de la Reserva Hídrica, lo cual significa un 84% de su capacidad total. En la Confederación Hidrográfica del Guayana, en la cuenca del Guayana de totalidad, había 5 de febrero, hay embalsados 3.081,6 hectómetros cúbicos, que es el 32,5% de su capacidad. Esta ya es mayor que la que hubo el año pasado y se garantiza para este año, para estar tanto en el Tajo como en el Guayana, la campaña de riego, no solo para la agricultura familiar, sino para todos los regantes. Evidentemente, muchos beneficiarios son pequeñas explotaciones agrícolas que tienen pocas hectáreas y trabajan en ellas de sol a sol, pese a todo. Bien, le doy otro dato. Mientras nosotros tenemos 3.081,6 hectómetros cúbicos en la cuenca del Guayana, en Alqueva, en diciembre, había 3.100, que es más de lo que teníamos nosotros. Y hoy está al 65% de su capacidad y turbinando. No voy a entrar en el debate estéril, porque ustedes tienen su opinión dogmática y yo tengo la mía, que también la puede calificar como dogmática o antediluviana, sobre el cambio climático. Los agricultores que se están manifestando hoy en todos sitios no lo hacen por que los precios sean caros, que también, que los precios de ventas sean caros, que también, por las importaciones de estos países que no cumplen la normativa europea a menos coste, que también. Si ellos pudieran, estarían en Bruselas, porque lo que odian y lo que les repugna es la Agenda 2030. Es cierto, no se rían. Doña Irene, mire, ahora cuando salgamos de la Asamblea, yo la acompaño, subimos a la rotonda de Consejería, se pone usted el pin de la Agenda 2030 y a ver qué le dicen. Bien, están hartos, están hartos. Y Bruselas, ya cuando se ha visto lo de edad de tastoradas en todos los países de la Unión Europea con cierto sentido, han dicho basta ya. Los agricultores tienen miedo a dos cosas. Antes tenían miedo a que no lloviera. Ahora tienen miedo, pánico y pavor a las sanciones medioambientales. En la visita que comentaba a la señoría Marisol, todos ellos, todos los alcaldes se quejan de lo mismo, todos. En el ERTE hay pequeñas, minúsculas explotaciones, minúsculas, y no les dejan deprozar, no les dejan podar, no les dejan utilizar productos químicos para mejorar, no les dejan arrancar robles y plantar castaños. Tienen limitaciones por los organismos de cuenca para regar. Son auténticos héroes. Yo ya lo dije y después se me han interpretado. La Agenda 2030 lo único que persigue es que nuestro campo sea un solar, bueno, no un solar no, lo diré, un parque, un parque temático, donde vengan turistas, hacer sus fotos y después se marchan. Están hartos. El día 20 voy a viajar al Valle del Ambroz. Voy a visitar el Torno, Herbas, Villas de Plasencia y Jarilla. Venga, suite conmigo. Si quieren no compartimos coches, pero venga, suite conmigo y escuche las reivindicaciones. Yo me reúno con alcaldes y todos, todos, todos me transmiten lo mismo. La culpabilidad de todo esto la tienen las restricciones medioambientales y las restricciones híbricas. Todos dicen lo mismo. Entonces, no voy a entrar de nuevo en el debate del cambio climático. Usted tiene su opinión. Yo creo, y usted debe ser, porque su partido así lo proclama en sus dogmas, solidaria, y compartir la riqueza. Donde hay agua y sobra agua, hay que llevarla a donde no la hay. Lamentablemente, los organismos de cuenca han dictado los de sus últimos planes de cuenca. Ahora, imagino que redactores por técnicos, pero les recuerdo que dependen del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático. Y yo no sé cómo se puede contraponer una cosa u otra, porque cuanta más ecología, es más la de exploración de los pueblos. Entonces, hay que plegar juntos por eso. Donde hay agua, hay que llevarla a donde no la hay. Porque lo que es de vergüenza y no tiene recibo… Perdón, si me estoy pasando, si no lo doy, señor Pagadurri. Tiene todavía cuatro minutos. Ya, perfecto. Lo que es de vergüenza es que en el 2001 se aprobara un plan hidrológico nacional y, acto seguido, lo primero que hizo Zapatero fue desmontarlo por presiones de su propio partido, el PSC, y de los independientes catalanes. Ese plan hidrológico unía todas las cuencas del este y del oeste de España. No estaríamos hablando hoy de sequía en Cataluña, pero fueron ellos los culpables. Y, ante eso, ante esa sequía y esa emergencia, ¿qué propone la ministra Rivera? Dos desaladoras que valen 500 millones de euros, que son contaminantes a malo poder porque el salitre que crean lo tienen que volver disuelto al mar. Eso es ecologismo. Eso es cargarse al Mediterráneo. Y transportar con barcos de la desaladora, que cada barco vale un millón de euros, un millón de euros, en barcos que tienen… Que no hay barcos de 40.000, que la capacidad máxima de cada barco son 40.000 metros cúbicos. En Barcelona necesitan 90 hectómetros cúbicos al año. Significa que tienen que mandar 2.200 barcos de agua porque la ministra, desde la decisión ecológica, se nega a hacer un trasvaso en el Ebro. Eso sí es grave. Y yo, desde aquí y desde mi Gobierno, pues, por la parte del Gobierno que represento, pues, vamos a ser solidarios con nuestras compatriotas catalanes y les vamos a mandar agua para ellos en el AVE. Muchas gracias, señor Sánchez Cordero. En turno de réplica, la señora De Miguel tiene de nuevo la palabra por un tiempo de cinco minutos. Pues, señor Cordero, no me defrauda la cantidad de esos flamas absolutamente ilógicas fuera de la realidad, pero que es verdad que calan. Yo asumo que su discurso cala, que crear un muñeco de paja y decir que la culpa de todo, la culpa del campo, todo lo tiene la diabólica y malvada Agenda 2030, hay a personas que le cala y que realmente se lo creen, se lo creen. Que en enero hayamos llegado casi a 30 grados, que tengamos unas sequías que nos impidan cultivar durante campaña, sí, campaña también, que cuando llueva, llueva de manera tan torrencial que se carga los campos y arrolla con nuestra tierra fértil, la culpa toda de la Agenda 2030, que haya un monopolio absoluto en muchos productos que hace que los precios los dirijan entre cuatro, la Agenda 2030, que haya que supermercados se estén haciendo de oro poniendo en los lineales productos de la cesta básica a precios desorbitados mientras a los productores no se les paga el coste de producción, la culpa, la Agenda 2030. Que la ley de cadena no se esté cumpliendo porque hay comunidades autónomas que se estén negando, negando a poner los costes de producción, a publicarlos y también a crear un cuerpo de inspección para que puedan poner las denuncias en la ICA de oficio y no tengan que ser los agricultores los que denuncien. ¿La culpa? La Agenda 2030. Pues, si la culpa es de la Agenda 2030, eliminémosla. A ver si así el campo tira para adelante. A ver si así el campo tira para adelante. Ya le digo yo que no. Ya le digo yo que lo que va a quedar en el campo no son agricultores, porque con sus políticas, señor Cordero, usted lo que va a conseguir es una agricultura sin agricultores, sin agricultores. El campo lleva herido de muerte mucho tiempo por culpa de un modelo capitalista, sí capitalista, que ha decidido que tenemos un modelo agroexportador basado en insumos químicos y basado en combustibles fósiles. Y no se lo va a creer usted, pero es que los combustibles fósiles son finitos y cuanto más escasean, más aumenta su precio. Al igual que los insumos químicos, que también son finitos y también aumentan su precio. Los costes de producción están aumentando exponencialmente, haciendo que quien pueda pagárselos sea quien pueda cultivar con esas normas suyas. Quien pueda pagar los fertilizantes, los pesticidas y los plaguicidas a precios desorbitados será aquellos que tengan economías de escala y puedan hacer frente a esos costes. ¿Y sabe qué? No es la agricultura social y familiar. Pero bueno, a usted me lo ha dicho antes, la agricultura social y familiar le importa, bueno, son una parte del sector primario, pero el sector primario para ustedes es la alfombra roja que le están poniendo a los fondos de inversión. Usted ahora mismo tiene competencias claras en regadío. Bueno, en épocas de escasez, usted debería de priorizar los riegos de la agricultura social y familiar, la que mantiene abiertas los pueblos, la que mantiene abiertos nuestros comercios y nuestros bares. Pero no, usted no ha hecho ninguna mención a eso, ninguna. Le está poniendo alfombra roja a aquellas empresas grandes, que además vienen de fuera del sector primario, a cultivar a nuestra Extremadura poniendo olivo hiperintensivo, almendro, pistacho y tienen prioridad en el agua de riego porque son cultivos permanentes frente a las familias arroceras, tomateras, que se han quedado sin agua las campañas anteriores. ¿A usted qué le parece eso? ¿Le parece bien que los arroceros no puedan cultivar? Ayer me decía el señor Serrano que había que quitar las normas ambientales para que los arroceros pudieran cultivar olivos en hiperintensivo y dejarse ya de cultivar arroz. El arroz le recuerda a ustedes, señorías, que es un cultivo básico para nuestra alimentación. Si quieren, lo traemos de Bindam, que para eso han aprobado ustedes el Tratado de Libre Comercio, ambos, PP y Vox. Sí, el señor Germantes y el señor Buxade votaron a favor del Tratado de Libre Comercio con Bindam. Igual eso es lo que pretenden ustedes, que el arroz venga de allí y que nuestros arroceros no cultiven aquí. Porque, claro, como no pueden cultivar olivos en hiperintensivo, igual lo que hay que hacer es que los arroceros puedan cultivar arroz aquí, antes que Mercadona, antes que Mercadona sus olivos en hiperintensivo, antes que Nestlé sus olivos en hiperintensivo. Quizás, señor Cordero, estaría bien que usted pusiera nombres y apellidos, porque la Agenda 2030 es como muy ambiguo. Ponga nombres y apellidos a esos fondos de inversión que están llevando Extremadura. El señor Sánchez Cordero, su tiempo ha finalizado. Para finalizar el debate, en turno de dúplica, tiene la palabra el señor Sánchez Cordero, por tiempo de cinco minutos. Señora de Miguel, o no me he explicado bien o me ha malinterpretado. Insisto, disculpe. Vamos a ver. Ha mencionado por última vez el asunto de los arroceros. Los arroceros protestan porque, primero, tengo que decirle que el agua no es de la Junta de Extremadura, es del organismo de Cuenca. En este caso, los arroces son de la Confederación Hidrográfica del Guayana. El jueves que viene me reúno con su presidente y le voy a hacer llegar las reivindicaciones de los arroceros. ¿Sabéis cuál es el problema de los arroceros? Que no le dan suficiente agua para regar su cultivo. Y, dos, que hubo un iluminado que marcó el 80% de Extremadura de zonas cepas. Entonces, no les gusta. Entonces, también tienen restricciones medioambientales. Sí, uf. Pues, están muy contentos. Reirene de Miguel, ruego que guarde silencio y preste atención o, por lo menos, silencio ante la intervención del señor director general, como él lo ha hecho con usted. Disculpe, yo… Señor presidente, no se preocupe, lo voy a guardar el silencio secundario con la tal que… Señor Reirene de Miguel, no le he preguntado. La siguiente vez le llamo al orden. Mire, sobre los combustibles fósiles, el otro día vi un vídeo en YouTube, de la del año 76, que decía que se iba a acabar la gasolina. O los combustibles fósiles y aparecía en Madrid con una serie de coches, del año 76, de coches parados. Ustedes, que creen en el tema climático, tanto a pies juntillas, en la última cumbre del clima, que se celebró, curiosamente, en un país máximo productor de petróleo. Bien, no alcanzaron ningún acuerdo. Les recuerdo que los europeos venimos a ser como… Somos 370 millones de habitantes, o 380. China, que tiene 1.500, la gente vende 30, no le hace ni caso. La India, que tiene 1.300 millones o 1.400 millones, no le hacen ni caso. África, no sé si tendrá esos 100 o 900 millones de habitantes, bastante están pasándolo mal allí, no le hace ni caso. Estados Unidos, que tiene otros 400 millones de habitantes, no le hace ni caso. América del Sur y Centroamérica no le hacen ni caso a la Agenda 2030. Entonces, ¿somos los europeos 370 millones de personas y, entre ellos, los agricultores, los que tienen que pagar todo eso? Yo le digo que no. Dice usted que yo estoy a favor de los fondos de inversión. No, yo lo que no quiero es que el campo español, los agricultores, se vayan. ¿Por qué? Porque vienen empresas eléctricas y convierten dehesas y terrenos cultivables en plantas fotovoltaicas a las que usted está perfectamente de acuerdo. En Extremadura ya no hay más capacidad de evacuación de energía eléctrica verde. ¿Sabes quién está frotándose las manos y las garras como buitres sobre tierra de barros? Porque pasa un gasoducto. Las eléctricas. Para llenar tierra de barros de plantas de hidrógeno verde. A cambio de 1.500 o 2.000 euros por hectárea, le invitan a los agricultores, bajo promesas de arrendamiento de 25 o 50 años, de ocupar sus tierras y pagarse. Ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro. Porque por ahí pasa un gasoducto. ¿Vale? Nosotros no tenemos dinero para infraestructuras porque lamentablemente no se nos pasa. Ya les he comentado los 500 millones de alas desaladoras. Pero el gasoducto que alegremente el Gobierno de la Nación, al que ustedes apoyan, aprobó el año pasado, junto con Francia, Alemania y no sé qué, el H2MED, que es un gasoducto de hidrógeno verde, solo cuesta 2.500 millones de euros. Sacar, producir hidrógeno, que ya van aparejados plantas de 200 hectáreas de fotovoltaica, para llevarlo a Europa. Y nosotros, mientras, llenando nuestra derecha y nuestros campos de espejitos. Es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Más plantas fotovoltaicas, que no tenemos capacidad para revertirlas. ¿Quiere eso? ¿Quiere demoler y destruir embalses como querían hacer en Valdecaballeros? No, hija, no. Yo creo que no, con el debido respeto. Yo le ruego y le vuelvo a… La Agenda 2030 no es culpa de todo ello. También en el campo hay intermediarios que hacen su trabajo de forma deleznable. Y grandes superficies que aprietan y estrujan a los agricultores. Estoy completamente de acuerdo con usted en eso. Pero no me venda que la Agenda 2030 es eso. Cuando solo somos los europeos y los agricultores que le están pagando las consecuencias. Por eso… Señor Sánchez, vaya finalizando, por favor. Sí, disculpe. Yo creo que ha quedado suficientemente clara mi postura. Y le reitero mi invitación a que me acompañe el martes 20 a los pueblos de El Ambrozo. Gracias. Gracias. Sustanciamos a continuación la tercera pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión, que es la número 181 y está formulada por don Valerio Marcial Rodríguez Casero, que tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Sánchez. Hoy queremos saber la zona regable de Valdecaña. Hace unos años era la zona deprimida de los regadíos de Extremadura. Gracias, sobre todo, a la comunidad de regantes y al gobierno de Guillermo Fernández Vara, se inició hace ya unos años un proceso de mejora de esa zona, que hoy en día todavía continúa. Bueno, ese proceso de mejora, de mejora y modernización de esa zona, pues ha llevado a cabo, ha concluido de alguna manera, teniendo un mayor ahorro de agua, también un mayor ahorro energético, o sea, una zona de agua a presión, y también un cambio de cultivo hacia cultivos de máxima rentabilidad. El aspecto importante, el tema del ahorro de agua, sí quería aclararle una cosa en este punto con respecto a lo que ha dicho la señora Irene Miguel. Yo no tengo los datos, pero sí he tomado nota de los datos que usted ha dicho, 3.081 hectómetros cúbicos en la cuenca del Guadiana. Quiero aclararle, para que usted se entere, porque según he deducido por sus palabras, creo que esto no lo tiene claro. De esos 3.081, el agua disponible para riego actualmente está en torno, no sé el dato exacto, a 800 hectómetros cúbicos. Es decir, para regar la cuenca del Guadiana, este año hay 800 hectómetros cúbicos. Pues bien, el año pasado hubo disponibles para el riego 860 hectómetros cúbicos. Y hubo restricciones, porque no se pudo regar todo el arroz que se quiso, porque la comunidad regante de Orellana tuvo que bajarse la dotación. Y quiero aclarar que tuvo dotaciones en aquellas zonas que las infraestructuras estaban más debilitadas. Por eso, es importante que esto se tenga claro, porque aquí ha dicho muy a la ligera, ojalá llueva más, ojalá y esto siga aumentando y ojalá no tengamos ese problema. Pero es importante que zonas como la de Valdecaña, igual que otras zonas, vayan mejorando y modernizando sus zonas para que ese ahorro de agua sea mucho más importante. Y, en ese sentido, le queremos hacer la pregunta de qué medidas de actuación tiene previsto llevar a cabo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural para mejorar la zona regable de Valdecañas. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Casero. Y para su contestación por parte de la Junta de Extremadura, tiene nuevamente la palabra el señor Sánchez Cordero, director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Terromaquia, por un tiempo de diez minutos. Señor don Valerio, vamos a ver, nosotros, sabe usted, perfectamente lo sabe, porque ha sido responsable hasta hace poco del servicio de regadíos, que se está ejecutando ahora mismo la mejor emoledización del sector cuarto, ¿bien? Y se está redactando el proyecto del sector dos por parte de la Junta de Extremadura. La comunidad de regantes, que preside Primitivo, con el cual he tenido el honor de intercambiar opiniones y visitarlo in situ, y sobre todo las obras, pues van a solicitar decretos de ayuda de mejora de eficiencia energética y tienen previsto continuar con la instalación de plantas fotovoltaicas para la torre de elevación. A mí el proyecto me parece fantástico y vamos a continuar con él. Vamos a continuar no solo en Valdecañas, sino con las ayudas de eficiencia energética, ahorro de agua y modernización de las infraestructuras. Las infraestructuras son, como usted bien sabe, muchas del año 50 y tienen que ser instituidas por el Fidurocemento, pues, a PUC y se está trabajando en ello. No tengo más que decir. A mí que se atribuya el mérito al PSOE, pues me parece, no lo sé, yo se lo atribuiría a la Junta de Extremadura en general, porque es institucional, a SEIASA y a FEDER, que es que están manteniendo la financiación de todo el proyecto. Y con respecto a ese asunto, nada más que decirle. Yo le digo, el año pasado, con respecto a la cuenca del Guadiana, ya hoy tenemos mayor caudal almacenado que el año pasado. Esperemos que siga lloviendo, pero, insisto, las restricciones de agua para el regadío se acabarían si hubiera un plan hidrológico nacional que permitiera los traspases desde la cuenca del Tajo, que, como ya he dicho, está al 84% de su capacidad, a la cuenca del Guadiana. Esto parece ser que a la ministra de Transición Eco y Lógica le parece una blasfemia, pero es necesario. No habría ningún problema si se hace una canalización desde Valdecañas, a la partida de Valdecañas, o desde donde estimen los técnicos, que ahora mismo están elaborando todos esos proyectos. Porque recuerdo que el pantano de Alcántara es un pantano de Iberdrola, almacena agua que no servía el plan riego. Se podía detraerse ahí y tratar de compartir el uso y quitarle la propiedad a Iberdrola. Esto, a lo mejor, me cuesta un disgusto, pero me da igual decirlo. Incluso desde el Duero se podía bajar, pero no creo que usted es lógico que es funcionario y técnico y tiene experiencia que lo lógico sería traer agua de la cuenca del Tajo a Guadiana y no había restricciones de agua en la cuenca del Guadiana. No lo cree lógico. A mí me parece perfectamente lógico, técnicamente viable, muchísimo más económico que el proyecto que se estudió en la Asamblea en el 2009, que se rechazó, y así se lo ha transmitido el lunes pasado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Pero, al parecer, la palabra trasvase no se puede decir, la palabra solidaridad no se puede decir. Tampoco permiten hacer tomas directas a Guadiana. Sabe usted que la presa de Montijo es una pequeña presa de regulación y que todo el agua que sale de las vegas bajas, aunque está canalizada hacia las vegas… Perdón, de las vegas altas y está canalizada hacia las vegas bajas, al final acaba de dar que va. No entiendo por qué se niegan a hacer una toma directa desde el río Guadiana que pudiera llenar, por ejemplo, el embalse de Alange. No lo entiendo. Técnicamente es posible. Es razonable. Los informes técnicos lo dirán. Ya lo hemos encargado y estamos trabajando en ello. Pero yo lo arrogaría que, ahora que tiene a su anterior consejera de Agricultura en el Ministerio de Agricultura, que hiciera algo de presión desde el Gobierno central, al cual ella pertenece, a la ministra Teresa Rivera, para que levante las restricciones. El agua es de todos y puede llegar a todo el mundo. Y no estaríamos mirando al cielo ni sacando santos cada vez que hiciera sequía. Gracias, señor Valero. Gracias, señor Sánchez Cordero. Y en el turno de réplica, el señor Rodríguez Casero tiene de nuevo la palabra por un tiempo de cinco minutos. Gracias, señor presidente. Antes de entrar en materia, caudal almacenado no es lo mismo que agua disponible para el riesgo. Segunda cuestión, lo lógico es que el tema de regulación hídrica lo haga la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que para eso está. Y tercera cuestión, existe una comunidad de regantes de tomas directas del Guadiana. Los que no se permitirán son tomas ilegales. Pero ahí no está el problema. El problema está en las dotaciones que se vayan a sacar de ahí. Pero yo quiero entrar en materia con Valdecañas. Yo me alegra escuchar aquí hoy que usted ha empezado a redactar el proyecto del sector 2 de Valdecañas. Me parece muy bien. Además, se lo hicimos en una pregunta ya hace tiempo. Le preguntamos. Le preguntamos precisamente qué nos pasara ese proyecto. Bien. En cualquier caso, eso denota que nuestro trabajo como exposición da su fruto. Porque a raíz de eso le hago la pregunta y usted automáticamente hace una llamada de teléfono, que era lo único que tenía que hacer, y encarga y dice que se haga la redacción de ese proyecto. ¿Por qué? Porque ese proyecto había un encargo con trazas para que redactara ese proyecto. Simplemente había que ordenarles que lo hicieran. Lo que me preocupa es si usted luego sabe qué tienen que hacer con ese proyecto cuando esté. Pero mire. Las actuaciones en Valdecañas se han hecho de dos maneras. Usted ha definido aquí algo, pero hay que aclararlo bien. Actuaciones de la Junta y actuaciones de la Comunidad Regante. Se han hecho paralelamente. Valdecañas tiene unas 2.400 hectáreas en riego, de unas 3.000 que tiene. Valdecañas tiene seis sectores. Sector 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que quede claro esto, ¿eh? Seis sectores. Los sectores que se han ejecutado por la Comunidad Regante son el 3 y el 6. Los sectores que ha ejecutado la Junta son el 5 y el 4 que se está ejecutando ahora. Por un importe de 2.200.000 euros más o menos. Las inversiones totales que se han hecho allí son 4.400.000 euros aproximadamente. El mérito no es de nadie. El mérito es de la Comunidad Regante que decidió modernizar esa zona. Y la Junta estuvo ahí para apoyar. Igual que debe estar siempre. Bien. A finales de noviembre le solicito, por escrito y leo textualmente, copia del resumen del presupuesto del proyecto del sector 2 de la Comunidad de Regante de Valdecañas. Y usted me contesta el día 11, su consejero. Seguro que lo había dicho usted. Debe de tratarse de un error. No hay proyecto del sector 2 de la zona centro. En Valdecañas se han desarrollado los sectores 6 y 7. Del sector 2 se han desarrollado en la zona centro. No me he equivocado. He leído tal cual está aquí. Vamos a analizar esto. ¿No hay sector en la zona centro? ¿Quién le ha preguntado por la zona centro? Sector 2 no hay en la zona centro. La zona centro es la zona de novedad de Pela, que se está ejecutando con dinero del ministerio. Valdecañas se han desarrollado los sectores 6 y 7. Pero si solo llega hasta el 6. Si el 7 no existe. Y el 6 se ha ejecutado, creo que le he dicho por la Comunidad de Regante, bien, pero el 7 no existe. Acabo de decirle que se están ejecutando los proyectos 5, 6 y 4. Y el 3 que estaba ejecutado. El sector 2 se ha desarrollado en la zona centro. Pero si yo no le he preguntado por eso. En definitiva. Comprenderá que esto demuestra, con la contestación que me dio por escrito, que no saben ni conocen las zonas regables. Que no saben qué tienen que hacer en esas zonas regables. Usted ha ido dos veces, creo dos, a Valdecañas. Y ha hablado con Primitivo, sí, claro, su presidente. ¿No se entera de lo que allí le dicen? ¿A qué ha ido usted allí? Peor todavía. Hay que saber, se tiene que enterar de lo que hay que hacer allí. En definitiva. Ustedes no saben gestionar y no trabajan. Y no se enteran. Y ustedes lo están demostrando día a día. Esto es lo mismo que ha pasado con el regadío de Tierra de Barros. Ayer en el Pleno ustedes dijeron que la degradación de impacto ambiental se había publicado en el año 23. Bueno, pues la degradación de impacto ambiental de regadío de Tierra de Barros se publicó en el DOE 160 del 19 de agosto del año 2021. Pues bien, yo les reto a ustedes a que presenten aquí, igual que yo lo he hecho ahora, la publicación del diario oficial de la Junta de Extremadura, donde dice que el estudio en impacto ambiental del regadío de Tierra de Barros se ha aprobado en esa fecha, en los mismos términos que yo he dicho aquí, diciendo el número de DOE y diciendo cuándo ha sido. Los regantes podrán comprobar que no saben gestionar los regadíos de Extremadura y, en particular, tampoco saben gestionar el regadío de Tierra de Barros. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Casero. Para finalizar el debate en turno de dúplica, tiene la palabra el señor Sánchez Cordero, por tiempo de cinco minutos. Señor Valerio, he venido hoy a esta comisión con la pesadilla que vivía ayer la Asamblea como público. Bien, quería responderle técnicamente la pregunta que me han hecho como valdecañas. Me reúno con Primitivo y con Paco Bautista habitualmente, y ellos y con mis técnicos de la Junta de Extremadura, de los cuales no se ha ido ninguno. Bueno, usted sí, porque antes era jefe de servicio y ahora está aquí sentado. De los cuales no se ha ido ninguno y solo en el mismo equipo que trabaja y está trabajando en Valdecañas, igual que en Tierra de Barros. Pero me resulta difícil que vuelva a insistir en el asunto de Tierra de Barros. Me resulta difícil. Y a mí, lamentablemente, a usted le parece que no le duele, pero a mí sí me duele. Sí me duele. Sí me duele Isidro, sí me duele José Manuel, sí me duele Paco, sí me duele Vicente, sí me duele Pedro. Me duele. Y yo era con ellos, cuando hemos descubierto los papeles que tenían ustedes escondidos. Es cierto que la DIA, se publicó en el 2021, sí, pero la DIA requería informes de las afecciones de zona cepa en la Tierra de Barros. No niegue, por favor, con la cabeza, señor Valerio. Y ese informe que usted sabía que había que elaborar era un informe que tenía que elaborar sostenibilidad. Eso va en las afecciones a la ría natural a la 2000 de Tierra de Barros. Y ese informe, ustedes se marchan sin elaborarlo. Y aquí me dijo, un día, aquí o no sé dónde, me dijo que, claro, lo habíamos aprobado en 5 de septiembre porque ya estaba casi todo hecho. Hasta 5 de septiembre no se aprueba ese informe. O sea, la DIA es una cosa, pero la DIA requiere un informe complementario sobre el estudio del impacto en las tierras regables de la zona cepa. No niegue usted con la cabeza. Mire, no niegue usted con la cabeza. Ruego silencio, por favor. Ustedes intentaron, cuando se destapó el pastel, y me duele decirlo porque ya no es cosa del Gobierno, ya es cosa de su partido, llamaron a las comunidades regantes para que se reunieran en la sede del PSOE en Mérida, para darle explicaciones y obregadíos. ¿Sabe qué tuvieron que hacer con esa reunión? De convocarla, porque no fue nadie. Nadie de las comunidades regantes le cree ni confía en su palabra. Se lo repitieron ayer por actividad biopasiva, ¿vale? Y me duele mucho. Pero este fin de semana, si tiene tiempo, le recomiendo ver el sexto sentido. Es una película que protagonizaba Bruce Willis, en la que se pasa dos horas de película paseando y dando tumbos en una ciudad. Para descubrir al final que está muerto y que es un espíritu atormentado. Todos los que estamos aquí sabemos que su vida política está extinguida, menos usted parece. No se aferra la silla. No se convierta en un espíritu atormentado. ¿Usted vive en el Mendalejo? Está muy enfadado con usted. No hay excusas. Le hemos presentado documentación, señor Valerio. Afronte usted la realidad. No se enroque en la mentira, por favor. Tenga usted dignidad. Tenga usted palabra. Ya no se lo pido como adversario político. Se lo pido como persona. Valerio. Todos los que están involucrados en esa trama, lo advirtió ayer el consejero. Nosotros vamos a ir hasta el final. Hasta el final. Y su compañera dijo, ¿están amenazando con emprender acciones penales por prevalicación? No amenazamos. Lo dijo usted en la tribuna ayer. Yo estaba arriba del gallinero. Muy alarmada. Sí. No amenazamos, sino que vamos a emprender acciones penales. Si hay indicio de delito, vamos a emprender acciones penales. Sean aforados o no. A ustedes esto les parece de risa. Para mí es motivo de profunda tristeza. Descubrir hasta qué punto puede llegar la mezquindad de unos políticos por arreglar un puñado de votos. Me parece repugnante. Muchas gracias, señor Sánchez Cordero. Señoría, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.